Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. La dominancia de Bitcoin está en el 58%, llegó a tocar el 60%, la dominancia de Ethereum el 14% y del resto 27,8%. La verdad que está en una de las zonas más bajas de los últimos tiempos. ¿Qué pasa con la dominancia de Bitcoin? La elevada dominancia de Bitcoin nos dice tres cosas, pero antes de la dominancia tenemos el proyecto Turmalinas de Paraíba, 3.369 tokens a 100 dólares. Aquí tenéis la creación del contrato, este es el contrato, está verificado, perfecto, contrato creado, 3.369 tokens Turmalinas, sale a 100, se recomprará el 1 de septiembre del año que viene a 100, a 300. Si quieres comprar los tokens, te pones en contacto con nosotros, te enviamos los tokens a tu monedero MetaMask y el 1 de septiembre se canjean a 300 dólares y además aquellos que tengan 33 tokens o más, pues le enviaremos una Turmalina de Paraíba. Y si tengo 100, pues la Turmalina de Paraíba es mejor que el que tiene 33, ¿vale? Pero bueno, para que lo tengamos claro. Entonces, tokens Turmalina, ¿vale? Todos los proyectos que iremos ensayando con piedras preciosas, pues tendrán un token de este estilo. Todos los proyectos saldrán de este estilo, 3.369 tokens a 100 dólares. Se desarrolla el proyecto, como serán piedras preciosas, el siguiente que haremos, zafiros. Ya habéis visto los zafiros en algún vídeo. Bueno, ¿qué pasa con Bitcoin? El dominio de Bitcoin alcanza el nivel más alto del último ciclo y nos dice tres cosas importantes. La dominancia de Bitcoin es el 69% del mercado, su nivel más alto de 2021. Es una métrica importante que indica que el dinero de los inversionistas está dirigiéndose a Bitcoin en el retenimiento del resto de los activos. Fijaos, pasan del resto de las altcoins, como ya llevamos diciendo nosotros, desde hace tiempo. Es una señal de la que la moneda creada por Satoshi Nakamoto tiene la mayor parte de la capitalización. Para estos que no sé quién son, New York Dig, algo así. No tengo ni idea. ¿Vale? La dominancia de Bitcoin está en los máximos. Una empresa de servicios financieros como Bitcoin, ¿vale? Esto no solo refleja que no habrá unas altcoins en el corto plazo, sino también dice que algunas cosas del estado del mercado. En el sitio web Blockchain Center, una altcoins no ocurre cuando el 75% de las 50 mayores criptomonedas, pero que está excluyendo a las stablecoins, tienen mejor desempeño que Bitcoin. Oye, fijaos, pues no ha habido altcoins. Hombre, yo creo que esto ya, a ver, esto de decir altcoins, vamos a ver. En fin, creo que debería de cambiar su criterio, pero bueno, pero vale, no está mal. Entonces, el mismo sitio dispone de un altcoins, una herramienta que indica si el mercado está atravesando una temporada de altcoins. Entonces, actualmente, solo el 29% de las criptomonedas, que ahora está un poco mejor, ¿no? El 37% de las criptomonedas, ahora sí, con mayor capitalización tuvieron un mejor rendimiento que Bitcoin en los últimos 90 días. Poco. ¿Bien? El siguiente gráfico es la dominancia de Bitcoin, continúa creciendo desde el año 2021, fijaos, está prácticamente aquí. Precio y dominancia a 60%. La firma NEDIC señala en los últimos informes como el dominio de Bitcoin se debe al papel de una moneda digital como reserva de valor. Y falta de usos reales de la tecnología blockchain del resto de criptomonedas y poco interés institucional en Ether. Vale, esto está claro. Primero, moneda digital como reserva de valor, totalmente de acuerdo. Los ETFs y las instituciones, ¿vale? Lo de la falta de usos reales de la tecnología blockchain, eso no es cierto. Lo que no, lo que, pero lo que sí que es cierto es falta de usos reales de la tecnología blockchain que aparece como altcoins. Eso sí, aunque algunas suban, pero la mayoría no tienen ningún tipo de interés. Y en Ethereum, en el poco interés institucional, hasta que no se solucione el tema del stacking, que se incluyan los ETFs, la gente le va a hacer menos caso a Ethereum. Le va a hacer caso, pero menos. Pero sí, Bitcoin como reserva de valor es el que da atractivo. Así de claro. Bitcoin, el oro digital es atractivo para los inversionistas del mercado tradicional porque están los ETFs, punto. Los ETFs han registrado entradas de 24.000 millones de dólares en los últimos 10 meses. Y la narrativa acompaña. Bitcoin tiene características que lo semejan al oro. La moneda digital tiene un suministro fijado en 21 millones, un suministro fijo. Es muy diferente al dinero fiat que se devaluó debido a la inflación y las políticas de los bancos centrales. Vale remarcar que la percepción de Bitcoin como activo refugio está en una etapa temprana de su ciclo de adopción. Pues todavía estamos al principio, lógicamente. Es vulnerable a factores macroeconómicos. Todo es vulnerable a factores macroeconómicos y a otras cosas. La cosa es la tendencia principal. Pero para mucha gente presenta una oportunidad interesante de acumular. Totalmente de acuerdo. Y luego Ethereum. Bitcoin como oro digital se opone a Ethereum como petróleo digital. Parece no resonar tanto los inversionistas tradicionales. Al menos si hacia los flujos de ETFs se requiere. A ver, los ETFs de Ethereum, pues evidentemente tienen el problema de que no incluyes el stacker. El stacker es un 3% adicional, que lo estás perdiendo. Entonces prefieres comprar Ethereum directamente. Ether es el combustible para... Ethereum es visto como una fuente de energía combustible en el ecosistema. Petróleo digital. Ether, petróleo digital. Interesante. Ether es el combustible para ejecutar transacciones, aplicaciones y contratos. Esta narrativa no se trasladó hacia los ETFs en Estados Unidos. Desde su lanzamiento registraron salidas de dinero. Pues sí, efectivamente. Claro, están en las entradas y están en las salidas. El precio de Ether, 2700, ahora está en 3000. Está lejos de su máximo, pero no está mal. Está aprovechándose de la subida. El efecto inflacionario que causó la actualización de Kuhn. Con su aparición se introdujo un almacenamiento temporal de datos en las capas 2 de Ethereum, donde las tarifas son más económicas. Si la demanda se traslada a la capa 2, se reduce la presión de compra en Ether, ya que menos usuarios necesitan esta activa para pagar tarifas de Kuhn. O sea, que se ha bajado las comisiones de Ethereum y eso le quita interés a Ethereum. Si no hay un aumento correspondiente, la demanda se genera una presión bajista. Ether no tiene suministro limitado. A ver, Ether tiene un suministro que va subiendo, pero también está la parte de quemado, pero sobre todo lo importante es que tenga un interés de tener Ether para usarse. Ethereum facilitó un aumento en la dominancia de Alcoys debido a la capacidad de captar la atención del mercado en el ciclo de 2017. Rold como plataforma de aplicaciones descentralizadas y como lugar de recaudación de fondos de ICOs. Y luego ya os he trasladado a Binance, Solana, etc. En 2021, las finanzas descentralizadas, los tokens NFTs y los competidores de la red Ethereum ocuparon las Alcoys. No parece haber todavía una o dos cosas que han captado la atención de la industria como lo hicieron 2017 y 2021. La verdad es que esta subida va a ser una segunda subida de Bitcoin, o la tercera grande. Falta de uso de la tecnología blockchain. Yo creo que no, yo creo que es falta de uso de la tecnología blockchain cotizada en Alcoys, que la gente no se fía, ya les han tomado el pelo. Enedis considera que toda la razón es detrás del aumento de la dominancia de Bitcoin y la falta de casos de uso es convincente para la tecnología en blockchain. Vale explicar que no existe la tal tecnología blockchain, una blockchain o cadena de bloques que cumple la función de registrar transacciones o mensajes. Blockchain se utiliza como sustituto de tecnología Bitcoin o Ethereum. Es solo una parte excepcional de estas redes, pero no reemplaza. La llamada tecnología blockchain tuvo repercusión años atrás. Se la promocionaba con utilidad para la trazabilidad de cadenas de suministros, auditoría de documentos públicos, almacenamiento de información, etc. Pero el mercado nunca se decantó por el uso de estas redes. Ahora está más la IA y otras cosas. Pero bueno, las razones están claras. A mí sobre todo creo que es la parte institucional el oro y los ETFs de Bitcoin comparado con el resto. Y que la peña ya está hasta las cojones de que le tomen el pelo con las Alcoys. Y Ethereum se le tiene que hacer mirar, como siempre. Un abrazo y hasta siempre.